Cumpliendo con los compromisos de campaña, recientemente presenté ante el Congreso del Estado varias iniciativas. Una de ellas tiene que ver con la creación del Instituto Hidalguense para devolverle al pueblo lo robado. A través de este mecanismo vamos a aplicar los recursos que son derivados de actividades ilícitas en bien de la población hidalguense, de los sectores vulnerables, con transparencia, pero fundamentalmente con responsabilidad política y social. Estamos cumpliendo. Si tienen cualquier duda sobre estas iniciativas, por favor háganlas saber a través de las redes sociales y se las vamos a contestar. La transparencia y la información es fundamental para tener una mejor sociedad. Gracias. 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 Gracias.